El ex Barcelone Sporting Club el polaco Francisco Fidriuszewski se disculpó con la hinchada de San Lorenzo por haber sido irresponsable con el penal que tuvo sobre los minutos finales y fallarlo. Para el futbolista, levantar la pelota con Tal Solbradez no era la mejor decisión, pero terminó errándola y ahora está pagando las consecuencias negativas en un país en donde el fútbol es su mayor pasión. Ha recibido varios mensajes de la hinchada en tonos bastante altos y parece ser que sus días en el club estarían contados, ya que a lo mejor no será considerado del todo en el club. Like al video, joyas. De ser una estrella de fútbol ahora a querer subirse al ring, se trata de Jaime Iván Caviedes que estará en un evento inquieto en donde deberá ponerse los guantes y enfrentar a otro futbolista como Armando Paredes. Dejan los zapatos de fútbol para ahora subirse a la lona a sin duda dar espectáculo por lo destacado que fueron en el mundo del fútbol. Sin duda que será un evento épico este enfrentamiento en donde aduce que Caviedes es bueno también con los puños, joyas. Nos vemos, dale like a este video y déjame saber en los comentarios que piensas al respecto.